para que ustedes puedan reproducir todos sus esquejes y sea un éxito la reproducción de todas sus plantas Hola mi familia hermosa, preciosa de Jardineando con Angélica, ¿cómo se encuentran? Espero que súper bien, les doy la bienvenida a este nuevo video que era de una deuda que tenía con ustedes porque este es un sustrato que les voy a compartir, un sustrato súper mágico que no importa el tipo de planta, con este sustrato usted puede reproducir todas, todas sus plantas y la efectividad se los aseguro de que va a ser en un 99%, bueno porque no falta o ya sea que usted pronto se exceda en el riego o algo así pero bueno, yo les voy a mostrar cuáles son los esquejes que escogí de mis plantas que voy a reproducir y entonces para empezar vamos a ver las plantas que reproducimos mis amores vamos aquí a empezar a escoger los esquejes, vamos a reproducir esta petunia que una vecina me pidió entonces me parece más rápido reproducirla por esqueje que por semilla pues obviamente es mucho más lenta su reproducción y me funciona súper bien reproducirla por esquejes bueno, ahora vamos a escoger el esqueje de este besito o alegría, jovelén como ustedes lo conozcan en sus países escogemos este que ya tiene un poquito de un... de otro hijuelo vamos a escoger por aquí el de una begonia también escogemos uno que ya esté maduro o que esté gordito o que esté más hechito vea, por lo menos yo escogí este que está súper bien para ponerlo a reproducir y es de esta preciosa begonia que está también dando sus capullitos para empezar a florecer vamos a escoger el otro esqueje que es este geranio vamos a escoger de este geranio rosadito que también una vecina me pidió y a mí la verdad me gusta regalar los esquejes ya enraizado ya como tal como una plantica porque hay personas que no les va tan bien pero yo sé que con este video les va a servir demasiado para que reproduzcan sus planticas por esquejes miren, este es este precioso este precioso es el que vamos a reproducir se lo muestro porque como aquí tengo de varios colores en la misma maceta vamos ahora a escoger aquí el de esta bailarina o pendiente de la reina sino que estamos aquí un poco contraluz está como maluquito aquí para grabar pero bueno, lo importante es escoger el esqueje y escogemos también un esqueje que esté hechito, le digo yo o sea, un esqueje maduro que ya se vea un poquito gruesito el tallo y escogí este precioso esqueje bueno, para ese sustrato lo que yo utilizo, vea a mí me da tanta alegría compartirle este tipo de videos que son tan educativos porque la verdad a mí me encanta aprender y más de lo que a mí me gusta que es la jardinería entonces estaba súper ansiosa por hacerles este video y bueno, se trata de acerrino este acerrino usted lo consigue en cualquier parte donde trabajen con madera es súper fácil de conseguir la verdad si no tiene de este que es así menudito puedes conseguir del más gruesito no importa lo importante es que contenga el acerrino bueno, le echamos le cogí de estas medidas porque yo sé que la mayoría de ustedes tienen de estas maceticas entonces, bueno, le echamos el acerrín le echamos esta otra de arena esta es de arena de río bueno, y por último vamos a echarle estas son hojitas secas de los árboles yo, este personalmente es de hojitas secas de los palitos de café entonces usted coge y le echa también hojitas secas o jarascas no sé, bueno, como usted lo conozca por allá en su país esto lo va a revolver muy bien yo las hojitas, la verdad las corto, pues las parto así que queden pequeñas o las puede dejar así también no hay ningún problema depende el tiempo que usted tenga y las ganas que tenga de partir estas hojitas oigan, yo antes, les cuento yo antes lo que hacía ponía a reproducir mis plantas en agua no sé, pues enraiza muy bien pero me pasaba de que yo cogía y hacía el trasplante al sustrato a la tierra donde le iba a poner y se me morían las plantas no sé si de pronto a usted les ha pasado y me puse en la tarea de hacer varios sustratos varios sustratos para reproducir mis plantas y este fue el que ganó no sé si ustedes se han visto el video que yo tengo por ahí en el canal de un poco, una cantidad de esquejes que me regalaron y cómo les parece que todos esos esquejes o sea, no eran con raíz eran esquejes sin raíz la mayoría, la mayoría porque venían unas con raícita y las que venían sin raíces también todas todas, todas están súper bonitas son los novios los geranios que tengo que les he compartido anteriormente y la verdad, la verdad estoy súper contenta porque todo desde que estoy haciendo las reproducciones de mis plantas con este sustrato vea, el 99% de mis plantas por no decir que el 100% de los esquejes todos, todos se han ha sido un éxito y la verdad esto me tiene súper feliz ustedes saben que pues no todos tienen la de pronto la oportunidad de estar comprando plantas y plantas y si usted tiene una planta la puede poner a reproducir intercambiar con la vecina bueno y así se va haciendo un jardín súper grande así he hecho yo yo intercambio plantas también todas todas las que yo tengo las voy reproduciendo y las que no tengo pues voy si veo yo un jardín voy a hacerles un tour yo le digo que tengo tal planta si de pronto le interesa intercambiamos y así ha crecido mi jardín y la verdad soy una mamá plantil súper orgullosa de ese jardín tan lindo tan florecido que mantienen no sé si se han visto el último video que les hice del tour actualizado de cómo está la floración en mi jardín vean mis amores esto es lo que yo hago para poner a reproducir mis plantas y este mismo sustrato le sirve para poner a reproducir sus semillas sus semillas de cualquier tipo de plantas también podemos por ahí tengo unas campanulas también que las voy a poner a reproducir recogí unas semillitas bueno y este video lo voy a hacer hoy y quiero dentro de un mes bordela hacerles un videito pequeñito no sé un chorro algo para que ustedes vean que sí es efectivo este sustrato y ustedes vean van a estar súper agradecidos con este video que yo les hice entonces lo que vamos a hacer es cogemos la maceta donde vamos a poner yo la pongo en una sola maceta y cuando ya están con raíz y todo que yo ya sé que por ahí en un mes que tienen raícita un mes mes y medio cojo y ya la saco para cada macetica a un sustrato nuevo porque este sustrato es sólo como para que ella enraice y todo porque en agua no sirve porque es que en agua no se van a nutrir las raíces de sus plantas sino que van a ser muy débiles pues digo yo porque a mí me sucedía así entonces ustedes cogen y ponen arena en el fondo pues así lo hago yo también me gusta coger las hojitas que quedan más grandecitas las pongo encima de la arena de esta manera las que quedan más trituradas quedan en la parte ya revuelta aquí con el sustrato entonces de esta manera mis amores vamos a poner toda esta hojarasca la serrín la arena aquí de esta forma lo importante lo bueno de este sustrato es que vean estas hojarasca la serrín todo eso se va a volver algo orgánico nutrientes para ellas entonces vamos a hacer esto vamos a echar aquí el hacer este sustrato vean las hojitas van a quedar bien por debajo vamos a poner los esquejes yo los coloco así como les había dicho en una sola maceta cuando ya enraicen entonces los voy trasplantando a nuevo sustrato este esqueje por ejemplo tiene aquí este hijito este igualito aquí este esquejito lo vamos a meter hasta el esqueje hasta ahí hasta donde está el esqueje de esa manera aquí vamos a colocar aquí vamos a colocar el de la petunia también vean aquí ella va teniendo nuevos esquejes y la vamos a poner hasta ahí también esta vean vean que tiene ahí entonces este sí le tocó ponerla más al fondo esta begonia este esqueje de esta begonia también lo dejamos separadito vean el de este besito también aquí le va saliendo un nuevo esquejito la colocamos apretamos un poco y de este novio yo les aprieto un poco el sustrato ahí donde donde está el esqueje para que no se sienta como tan extraño bueno mis amores vean de esta manera yo pongo a reproducir mis plantas y es algo súper excelente que se los recomiendo sé que van a agradecer mucho este video de este sustrato porque es 198% 99% para no decir el 100% efectivo cuando ustedes tengan los esquejes así personalmente yo Angélica Martínez los los riego cada tres días no voy a regar donde está el esqueje sino que voy a regar un ejemplo aquí en esta esquina aquí aquí y que no quede encharcado sino que como para que mantenga un poco la humedad como va a tener acerrín el acerrín conserva un poco la humedad del sustrato pero si les recomiendo que no le echen el agua directamente donde está el esqueje yo lo hago personalmente cada tres días si usted está en un clima más caliente lo tiene afuera donde le da de pronto un poquito más el viento y se quema más rápido el sustrato usted lo va a regar cada tres días si es el clima muy frío lo puede regar cada cinco días seis días ya ustedes van conociendo su clima y yo los coloco en la sombra no los pongo donde les dé el sol los pongo bajo sombra que les dé mucha luz y bien tico o sea lo tengo debajo de un árbol o también a veces los pongo acá dentro de la casa pero donde no le da el sol sino que le da luz filtrada y ellos mantienen así de pronto si este besito ustedes lo ven así todo triste se achicopala se le va a colgar de pronto por allá este también se le va a poner un poquito triste no los vayan a quitar y arrancar decir no se me murió esto no me funcionó no déjelo ahí plantadito porque él va a empezar apenas a coger y empezar a enraizar a mí me pasaba anteriormente así apenas los veía yo no ni un besito me prendía porque yo los veía todos tristes achicopalados aburridos muertos y cogí y los arrancaba y los botaba y como les parece que ya los dejaba ahí y así que yo dije bueno se murieron o no y no en los días estaban ya retoñando sus ojitos saben que también le pueden colocar a los esquejes les pueden colocar cristal de sábila en el esqueje donde lo van a empezar a cuando lo van a meter al sustrato cogen y lo untan de cristal de sábila para meterlo aquí en el sustrato si tienen yo aquí en el momento porque no tengo pero la verdad es un enraizante natural super bueno entonces les recomiendo también que le hagan ese pequeño truco para sus esquejes mis amores se les quiere mucho no se les olvide que si no se han suscrito al canal suscríbanse dejen sus comentarios si tienen alguna duda yo soy super flash para responderle cada comentario a ustedes porque la verdad me gusta estar en contacto constante con ustedes entonces mis amores se les quiere mucho que Dios los bendiga grandemente y que en este nuevo año su jardín se llene de plantas de flores de lo que a usted más le guste entonces que Dios los bendiga hasta un próximo video